El hecho de que se haya adjudicado para el uso un piso de la Guardia Civil con una reforma de 50.000 euros, con la situación que tiene en estos momentos el personal de la Guardia Civil para el ejercicio de su derecho a la vivienda, en concreto el poder acceder a esas viviendas, las dificultades que están teniendo por el número de traslados, las dificultades que están teniendo en sus propias condiciones de trabajo, en los turnos, en la propia remuneración salarial, y que veamos cómo este señor aparece, se salta todas las normas y se apalanca un piso con reforma incluida de 50.000 euros. Ya lo manifestábamos ayer, creemos que es un hecho inaceptable, creemos que este señor se tiene que marchar cuanto antes, que realmente no tiene ningún sentido que una persona haga este tipo de cosas. Además, es una cosa muy curiosa, porque este señor no entendía, cuando tenía responsabilidades municipales, por qué a las personas en situación de emergencia habitacional hay que priorizar las sedes alternativas habitacionales. En cambio, él sí entiende que él tiene que priorizarse por delante de todo el personal de la Guardia Civil para poder acceder a una vivienda. Es una cosa absolutamente lamentable y creemos que se debería ir. En ese sentido, comentas tú… Sí, en ese sentido, esta semana en la sesión de control Pablo Iglesias hará una pregunta parlamentaria al ministro Zoido por este motivo. Creemos que es una vergüenza para todas nuestras ciudadanas y ciudadanos que tengan que estar sometidos día sí día también a casos de corrupción en caso de uso indebido de las instituciones y de los recursos de todas y de todos.